Bailando la reta losa, una niña se cayó Bailando la reta losa, una niña se cayó Y un viejito que miraba de sus doce desmayó Y un viejito que miraba de sus doce desmayó A la reta losa, una niña, que me quiero resbalar A la reta losa, una niña, que me quiero resbalar Anda, resbalarte, niña, que no te voy a parar Anda, resbalarte, niña, que no te voy a parar Para ser feliz al mundo hizo Dios a la mujer Para ser feliz al mundo hizo Dios a la mujer Y el demonio a la suegra para hacernos padecer Y el demonio a la suegra para hacernos padecer A la reta losa, una niña, que me quiero resbalar Anda, resbalarte, niña, que no te voy a parar Anda, resbalarte, niña, que no te voy a parar Qué bonitos son tus ojos y qué hermoso es tu mirar Qué bonitos son tus ojos y qué hermoso es tu mirar Parecen todos nuevos cuando empiezan a enlumar Última y se acaba A la reta losa, una niña, que me quiero resbalar A la reta losa, una niña, que me quiero resbalar Anda, resbalarte, niña, que no te voy a parar Anda, resbalarte, niña, que no te voy a parar Última y se acaba